Música Pleno del mes de octubre ha abordado diferentes asuntos de interés, fundamentalmente relativos a cambios en comisiones, dación de cuentas y otros asuntos, así como la suscripción de un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Música El concejal responsable del cementerio, Pedro Pascual, ha dado a conocer los trabajos que conjuntamente se están llevando a cabo desde distintas concejalías y que se han intensificado en estas últimas semanas para que los villanomenses que visiten el cementerio el Día de los Santos lo encuentren en las mejores condiciones. La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha un año más el Programa de Educación Ambiental PEA 2016-2017 que se desarrollará a lo largo del curso académico, un programa que tiene como objetivo potenciar la participación de niños y jóvenes en torno al medioambiente. El primer teniente de alcalde, Luis Solís, junto a la presidenta de Desmontable Teatro, Amparo Vázquez y Aurora García, directora de La Maldición de Sombra, han presentado hoy el nuevo montaje de la compañía villanovense que se estrenará el próximo viernes 28 de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Las Vegas. Con el mismo papel, tamaño y grafía de la luz, 11 años después, un número nuevo de la revista El Espejo, que publica la Asociación de Escritores Extremeños, que ha elegido Villanueva de la Serena para su presentación. Una revista que nació en el año 95 cuando presidía la asociación el poeta Ángel Campos Pámpano. El pasado sábado 22 de octubre se clausuraba en el pabellón multiusos Juan Hidalgo la Semana de Prevención de Incendios, una iniciativa de la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bombero, a la que se sumaba por primera vez el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios. La Plaza de España cambiará de aspecto para vivir una fiesta terrorífica de Halloween el lunes 31 de octubre de 5 de la tarde a 9 de la noche, una fiesta que cada vez se celebra más en parte debido a la implantación del modelo bilingüe en varios centros educativos de la ciudad. El Palacio Consistorial La Jabonera acoge este martes 25 de octubre las Jornadas Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2017 organizadas por OPAES con la intención de informar de las salidas profesionales que presenta el autoempleo. La Concejala de Mayores Inmaculada Galache ha hecho balance del funcionamiento del Centro de Mayores del Barrio Nuevo tras año y medio en funcionamiento. El centro, que se inauguró el 30 de marzo de 2015, ha visto cómo el número de usuarios ha ido creciendo, atraídos por las actividades y el buen ambiente del mismo. La Concejalía de Sanidad pone en marcha a través del programa de Ciudades Saludables una campaña de prevención de la pediculosis, una campaña que llegará a escolares de infantil y primero de primaria, padres, madres y profesores, según ha explicado Juan Cruz. Con esta campaña se pretende dar a conocer todo lo relativo a esta infección que, como ha destacado el Concejal, no es una enfermedad ni tiene riesgo para aquellos que la padecen. El Ayuntamiento de Villanova de la Serena ha recibido el premio de la Oficina Técnica de Accesibilidad Extremadura, o TAEX, a la accesibilidad universal. La Casa de la Cultura acogió este jueves 27 de octubre la presentación del proyecto de la puesta en regadío de la concentración parcelaria Arroyo del Campo a los propietarios de los terrenos. La Casa de la Cultura Gracias por ver el video.